Bienvenido al bar, bienvenido al día, bienvenido al santo, espero el poder. Bienvenido al bar y chacón, bienvenido al día, bienvenido al santo, espero el poder. Cada día más quiero más poder, cada día más. Quiero más poder, cada día más, quiero más poder. Aquí en Chuchica también recibimos la presencia de él. Cada día más quiero más poder, cada día más quiero más poder. Quiero más poder, 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 quiero más poder. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo dice María Dios? ¿Cuándo dice Aleluya?